Con muchísima tristeza, muchísima tristeza y muy preocupados, por un lado por lo que pasó, pero sobre todo por lo que podría haber pasado. Afortunadamente los guardias escucharon ruidos y cuando salieron del edificio, los vándalos que estaban haciendo daño en la Lola Mora se escaparon. Pero en ese momento los guardias no se dieron cuenta de lo que habían hecho. Escucharon ruidos pero no se dieron cuenta de lo que había pasado, hasta que salió el sol y ahí pudieron, se encontraron con los cristales rotos. La verdad es que afortunadamente ellos salieron rápido y no alcanzaron a ingresar adentro, pero no nos queremos ni imaginar lo que hubiera sucedido si ingresaban a la fuente y generaban algún daño tanto en los capullos como en las fuentes centrales. Eso hubiera sido terrible porque es patrimonio histórico, cultural de la ciudad y la verdad que es totalmente irreemplazable. El daño sería tremendo. ¿Y era un grupo numeroso de personas, de individuos, los que estaban causando daños? Todavía no pude ver las filmaciones, estamos esperando, ahora las deben estar analizando, así que espero que en el transcurso del día tengamos alguna novedad. Pero evidentemente con una finalidad vandálica, ¿no? Porque entendemos que no hay intenciones de sustracción o lo que uno presume. No, no, en este caso creo que no. Ya no, o sea, faltó un cristal, creemos que lo robaron, pero eso fue de hace varios días atrás y ahora lo que hicieron es daño, un daño significativo en varios cristales. Estos cristales son cristales de vidrio blindado, pero aún así tuvieron un daño importante. Pero ya te digo, más allá de que el costo va a ser importante, el costo de reemplazo de los cristales va a ser realmente muy importante, la realidad es que nos preocupa mucho más la protección de la fuente, que es uno de los espacios más icónicos de la ciudad. Daniel, ¿se puede tomar alguna medida extra para proteger espacios como, por ejemplo, la Lola Mora? La verdad es que es difícil, o sea, sí, se lo podría acercar, pero es muy difícil darle protección sin que pierda el encanto que tiene ese lugar. Anteriormente teníamos una reja que no era de gran altura, pero tenía una reja que daba cierta contención también, pero bueno, creíamos importante que toda la comunidad lo pudiera disfrutar de otra manera y por eso se hizo esta intervención para rodearla con los cristales blindados. Pero bueno, evidentemente no alcanza, así que veremos qué se puede hacer. La realidad es que es una zona, sobre todo durante la noche, que es muy difícil de proteger. De hecho, hemos tenido otros actos de vandalismo en el edificio. Nosotros hace poco terminamos de hacer una intervención muy importante.